Hola que tal, servidor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para las filtraciones de esta semana, de este mantenimiento Y como siempre usaré la pagina de Duel Links Meta ya que aquí tienen prácticamente todas las cartas Y si no las tengo que estar buscando todas Pero bueno, empecemos de una vez Lo primero es, Obelisco Obelisco ya está dentro del juego Ahora si, ya está la animación de invocación de Obelisco Y como ya habíamos visto antes, se había agregado a una Ishizu Una cuidador de tumbas Ishizu Y bueno, muchos me habían dicho a mi que era para poner Obelisco precisamente Yo pensaba que era para contar la historia de Maric y luego darnos a Maric Ishtar Pero no, efectivamente ustedes tenían la razón Y es para darnos a Obelisco Así que váyanse preparando porque muy pronto tendremos a Obelisco Y ya saben que también van a tener un tablero Así que tenemos que invocar 100 veces a Obelisco para tener dicho tablero Pero bueno, luego aparte de eso también tenemos la filtración de la Selection Box Volumen Número 2 Y bueno, esta Selection Box ya hablé de todas las cartas nuevas que trae Si aún no has visto el video de esas filtraciones Ahorita estará apareciendo en la parte derecha sobre la pantalla O en la descripción de este video para que veas todas las nuevas cartas Pero bueno, aparte de eso también hay cartas viejas Obviamente en el banner ya habíamos visto que está la fuerza de espejo ahogante Cambio de máscara Es difícil Pero aparte también hay otras cartas Como esta carta mágica que es para salvar a los de agua Salvage También está Lazos de hermanos Se me había olvidado el nombre en español Y bueno, hay otras cartas Esto salió debido a que vieron la animación que trae en el momento en que se presenta la Selection Box Y ahí vieron muchas de las cartas De hecho se veía muy claro el UA El Midfielder Y bueno, entre otras cartas también se veía Y bueno, en una esquina también se veía creo que el Anki O no me acuerdo que monstruos de fusión se veía en una esquinita Pero bueno Entonces pues ya tenemos varias cartas Si quieren ver ahí les estaré dejando en la descripción el enlace de Duel Links Meta Para que vean todas las cartas de cajas pasadas que regresan Y bueno, aparte de eso Aparte de la Selection Box También tenemos nuevo deck de estructura Source Bound Silence Así como Spell Bound Silence También van a agregar Source Bound Silence Y este, la carta principal va a ser el Spachin Silencioso El cual ya habíamos visto en otra filtración Pero vamos a volverlo a ver Dice No puede ser convocado en modo normal ni colocado Debe ser convocado en modo especial desde tu mano Sacrificando un monstruo guerrero Y no puede ser convocado en modo especial de ninguna otra manera Una vez por turno durante la Stand By Face Esta carta dan a 500 puntos de ataque Una vez por turno durante el turno de cualquier jugador Cuando una carta de magia es activado Puedes negar la activación Si esta carta es destruida en batalla O por el efecto de una carta con todo tu oponente Puedes convocar en modo especial Un Spachin Silencioso Desde tu mano o deck Excepto esta misma carta Ignorado en sus condiciones de invocación O sea, hace lo mismo que la maga silenciosa Nada más que en lugar de ganar ataque Por cada cartón que tengas en la mano Gana ataque por cada Stand By Face que pase Y bueno, es lo único que lo hace un poco más débil De ahí en fuera, pues también puede negar cartas de magia Entonces sí, es lo único que empieza con 1000 Y tienes que esperarte por cada Stand By Face A que suba 500 Entonces es lo único negativo Que en comparación a la maga Pero de ahí en fuera es exactamente lo mismo Y bueno, con eso pues puedes convocar Ya sea al Mago Silencioso nivel 5 que aquí viene O al Mago Silencioso nivel 7 Que supongo que es por lo que la mayoría va a venir Digo, por lo que la mayoría va a ir, perdón Y lo único que hace es que Niega todos los efectos de magia en el campo Entonces está exactamente lo mismo que la maga Silenciosa Lo único es que tiene menos ataque Pero bueno Luego, otra carta que aún no sabemos Si realmente va a venir aquí Suponemos que sí Es Héroe Elemental Solid Soldier Esta carta también ya la habíamos visto Cuando esta carta es como que va de modo normal Puedes convocar de modo especial Un monstruo nivel 4 o menor Que sea héroe desde tu mano Si esta carta es enviada Desde la zona de monstruos al cementerio Por efecto de una carta mágica Puedes seleccionar un monstruo héroe en el cementerio Excepto este mismo Y convocarlo de modo especial Solamente puedes usar este efecto Una vez por turno La razón por la que no sabemos Si realmente va a venir en el deck de estructura o no Digo, es un monstruo guerrero Es muy probable que sí venga Pero la razón es porque Esta carta va muy bien Con la Selection Box La Selection Box como saben Va a traer un héroe enmascarado Que es de tierra Eso quiere decir que necesitas un monstruo de tierra Entonces, pues va perfectamente Porque también tiene el cambio de máscara Como una de las cartas que dará la Selection Box Entonces, si usas el cambio de máscara En el héroe elemental solid Pues puedes activar su efecto Ya que está siendo removido del campo Debido al efecto de una carta mágica Entonces activaría su efecto Y puedes revivir a otro monstruo Aparte de convocar a tu héroe enmascarado Entonces, por eso es que Estamos en duda de que Si sí va a ser esta La que va a salir en la estructura o no Pero bueno, en caso de que no sea esta Y este se vaya a la Selection Box Entonces, las cartas que estarían En este deck de estructura Sería ya sea el Starlight Junction O el Network Trap Hole Una de estas dos Si o si tiene que estar en la estructura Si es que no sale el Solid Si sale el Solid Estas últimas dos que mencioné Va a estar en la Selection Box Y bueno, aparte de eso Hay otras dos cartas Que no sabemos dónde van a venir Una, ya la habíamos visto mucho antes Esta cosa Es un Cantante de nivel 7 Esta carta no puede ser convocada De modo especial Puedes convocar de modo especial Esta carta Sacrificando un monstruo Y si lo haces Su nivel se convierte en 500 Y su ataque y defensa Es a la mitad Pues bueno, simplemente es para que elijas Entre hacer una convocación de nivel 7 O una convocación de nivel 5 Pero pues La verdad está muy chafa Es una carta R No sabemos si nos la van a dar Por un evento de cambia cartas Digo Volteador de cartas O pica gif O no sabemos qué onda Y también viene esta otra carta De hecho son dos exactamente Entonces Lo más probable es que si sea un evento De login O sea que cuando iniciamos sesión Pum Ahí van a estar de que Ah si te regalamos estas cartas Pedorras Pero bueno Esta es una carta SR Dice Battle Tuned Es una carta de juego rápido Dice Puedes remover del juego Un monstruo cantante Desde tu cementerio Selecciona un monstruo boca arriba Que controles Este gana ataque igual Al monstruo que removiste Ok Simplemente aumenta el ataque Simplemente si te dedicas A un deck de sincro Podrías meter esta carta Pero la verdad Incluso si te dedicas A un deck sincro No meterías esta carta Bueno Yo siento En mi opinión Pero bueno Sigamos con las demás filtraciones Después tenemos Las recompensas Que va a traer Yugi Epic Yugi Va a venir Y va a traer Nuevas recompensas Esta es la carta Que ya sabíamos Que iba a venir Debido a las noticias Magician of Dark Illusion Nivel 7 2000 Sin ataque 2500 de defensa Dice El nombre de esta carta Se convierte en un Mago oscuro Mientras este en el campo Puedes usar Solamente Estos efectos De Dark Magician Una vez por turno Dice Durante el turno De tu oponente Si activas Una carta De magia O trampa O el efecto De una carta De magia o trampa Excepto durante El damage step Puedes convocar De modo especial Esta carta Desde tu mano Ok Nada más Si tu activas Una carta De magia O trampa O el efecto De una carta De magia o trampa O sea Puedes hacer Una carta Continua Si la activas Pum Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Pero eso Siempre y cuando Sea el turno De tu oponente Luego dice Si tu activas Un efecto De carta De magia O trampa Mientras esta carta Esta boca arriba En el campo Excepto en el damage step Puedes seleccionar Un mago oscuro En el cementerio Convócalo De modo especial Este efecto Nada más puede ser usado Una vez Mientras esta carta Este boca arriba En el campo Ok ok O sea nada más puedes convocar Un mago oscuro Está decente Por el hecho de que Se puede convocar Fácilmente Desde tu mano Y lo puedes convocar En el turno De tu oponente Entonces Si la veo Decente Para un deck De magos oscuros Luego también tenemos Charging Gaia De Fierce Knight 2300 ataque 7 estrellas Dice Puedes convocar De modo normal Esta carta Sin tener que sacrificar Si esta carta Es convocada De modo normal Sin sacrificio El ataque original Se convierte En 1900 Ok Si esta carta Es sacrificada Puedes añadir Un Black Luster Soldier Desde tu deck A tu mano Puedes usar Nada más Este efecto Una vez por turno Ok La verdad También está buena Por el hecho de que Puedes convocarla O sea Es un monstruo Común y corriente De 1900 O sea Es un Beater De 1900 Entonces La puedes meter fácilmente En cualquier deck De autoduelo Porque la computadora Va a convocar Como un monstruo De 1900 En lugar de sacrificar Dos monstruos Por un monstruo De 2300 Que no vale para nada Luego tenemos Otra SR Crusader of Endymion Monstruo De 4 sellas 1900 también Puros Beaters Están dandos Dice Esta carta Es tratada como Un monstruo Normal Mientras esté boca arriba En el campo O en el cementerio Mientras esta carta Sea un monstruo Normal Puedes convocarla De modo normal Para que gane El siguiente efecto Una vez por turno Puedes seleccionar Una carta boca arriba En el campo En el cual Puedas ponerle Contadores de magia Coloca Un contador de magia En ella Y si lo haces Esta carta gana 600 puntos De ataque Hasta el final Del turno Ok Si está muy bien O sea 1900 Así común y corriente Y luego aparte Pues irle poniendo Contadores a las otras cartas Y pum Se aumenta el ataque Entonces Está muy bien La verdad Está muy muy bien O sea tendría 2500 ataques Uff Pero bueno Vamos a seguir Con la siguiente carta También es una SR Magician's Rogue Dos estrellas 2000 de defensa Ok Durante el turno De tu oponente Este es un efecto rápido Puedes descartar Una carta de magia O de trampa Convoca de modo especial Un mago oscuro Desde tu deck Durante el turno De tu oponente Si activas Una carta de magia O trampa O el efecto De una carta En tu cementerio Excepto En el damage step Puedes convocar De modo especial Esta carta Pero Destiérrala Una vez que deje El campo Solamente puedes activar Este efecto De el mago Magician's Rogue Una vez por turno Ok Si la veo También una buena carta Para un deck De magos Porque convoca fácilmente A un mago oscuro Y aparte se puede convocar Especialmente Desde el cementerio Si lo necesitas Y bueno Por último Esta carta Ya la da Arcana Con su habilidad Pero ahora ya la podremos Tener como carta Simplemente Dice Aplica los siguientes Efectos En secuencia Basados en el número De magos oscuros O magas oscuras En el campo Y en el cementerio Si tienes uno O más Un monstruo De oscuridad De tipo lanzador De conjuros En el campo Gana mil De ataque Hasta el final Del turno Si tienes dos O más Aparte del Efecto anterior También ganas De que este turno Tu oponente No puede activar Cartas O efectos En respuesta A tus magias O trampas O activación De efectos También Cartas De magia De Controles No pueden ser Destruidos Por los efectos De tu oponente Y si tienes Tres O más Los tipos Lanzadoras De conjuros Y que sean De oscuridad Y que controles En el momento Son inafectados Por las cartas Efectos De tu oponente Hasta el final De este turno Entonces Está muy bien Muy buen soporte Para los magos Esta es una SR También Y las demás Ya son cartas R y N La verdad es que No son una gran cosa 1400 Cuatro estrellas La Mystical Elf 2000 De defensa Cuatro estrellas Ok Simplemente Es algo que Queríamos desde hace mucho Y ya está Y luego La fusión De las dos De la Mystical Elf Y Curtain of Dark Wands Creo que es esta Si es esta No esta es Katina Bueno quien sabe cual sea Pero bueno Esta cosa que es N Y esta cosa que es N Y listo Esas ya son todas Las recompensas De Ya mi épico Y listo Esas son todas Las filtraciones Que tenemos En la página De Duelings Meta Pero como siempre Tenemos Unas cuantas cosas Extras Y en este caso Es el ticket De ensueño SR Ahora si Ya fue agregado Antes nada más estaba Como placeholder Pero ahora Ya está El ticket SR De ensueño Dentro del juego Y también ya sabemos Más o menos Las recompensas Que va a tener Estas son las recompensas Obviamente no están todas Son un montón De cartas SR Pero Aquí está lo más destacable Que son Las cartas Que están en cuadritos rojos Que significa Que traen Todas las cartas SR De todas las estructuras Ahí pueden ver La última carta SR De la última estructura Que salió Que es la del dragón blanco Giazul Y aparte también Nos ponen En un cuadro La valquiria Géminis Que esta es de Gaia Genesis Eso significa Que todas las SR Que van a venir En este ticket De ensueño Va a ser a partir De Gaia Genesis Para abajo Simplemente si quieres Ver Que cartas Van a venir En este Ticket de ensueño Simplemente Búscate las cajas Ve Gaia Genesis Y todas esas cartas SR Que vienen en Gaia Genesis A partir de esas Hacia abajo Ahí puedes seleccionar La carta SR Que más te agrade Que más te sirva Y ya sabrás Ah ok Ya me puedo ir preparando Para cambiar Este ticket Y bueno Ahora si Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les gustó Pueden que los amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Chau Chau